El Centro Regional de Educación Juan E. Oleari recibió la indeseada visita de un solitario malviviente que con toda tranquilidad ingresó a la institución educativa y se robó dos reflectores. El desconocido fue captado por cámaras de seguridad de la institución. El mismo ingresó al aula de preescolar rompiendo una ventana. Al ingresar, el mismo procedió a rebuscarse entre los objetos de la institución e incluso intentó bajar uno de los acondicionadores de aire, este último sin tener éxito. La directora de la Escuela del CREC, Patricia Antonioli, explicó que no es la primera vez que la institución recibe visitas de inescrupulosos. La misma solicitó a la policía intensificar controles en la zona con el fin de evitar estos tipos de robos que perjudican a toda la comunidad educativa. Es muy triste amanecer así un jueves tan lindo. No es la primera vez que tenemos visitantes indeseados, digamos, en la institución. Ya varias veces hicimos la denuncia en la comisaría del barrio IDM y hoy el perjudicio fue mayor, ¿verdad? Rompieron la ventana del preescolar, llegaron a entrar en la clase, quisieron bajar un aire, dejaron a medio terminarla, o sea, bajaron pero no llegaron a llevar, violentaron la puerta del baño donde se encuentra el motor del tanque, ¿verdad?, del agua y llevaron dos reflectores que estaban por el árbol. Ese es el perjudicio que hicieron hoy. Bueno, ellos para ingresar tuvieron que forzar una de las ventanas de... Sí, tuvieron que, yo no sé con qué habrán cortado, ¿verdad?, la ventana, el vitro, porque es hierro, digamos, ¿verdad?, llegaron a cortar y rompieron eso y entraron en la clase, ¿verdad? Y hicieron ahí en la clase, hicieron un desastre, revolvieron todo, luego encimaron mesas para poder bajar el aire. ¿Ustedes sospechan de que es una persona que conoce la institución? Yo creo que sí, porque directamente ellos violentaron la puerta del baño donde se encuentra el motor del agua y no sé cómo hicieron para elegir la clase, ¿verdad?, pero el perjudicio es grande, ¿verdad? Vos decías, inclusive fuera de cámaras, ahora van a tener que, en vez de invertir en algo nuevo, invertir en recuperar todo lo perdido. Sí, realmente, todos saben que en las escuelas públicas dependemos del Estado y las pocas cosas que podemos hacer de mejoras dependemos del aporte de las familias, ¿verdad? Y nosotros tuvimos inscripción y de ese aporte queríamos hacer mejoras, pero lastimosamente ahora vamos a tener que volver a asegurar la puerta del baño, las ventanas de las clases, entonces el perjudicio es muy grande, en vez de hacer mejoras vamos a tener que arreglar cosas que ellos descompusieron, ¿verdad? Y otra cosa, nosotros tenemos cámaras en la institución, pero ellos al robar el reflector, ellos hicieron el corto y se bajó la llave del general entonces la cámara muy poco se puede notar en la oscuridad, ¿verdad? Entonces tenemos la foto, la filmación del muchacho que entró, se ve una persona, pero lastimosamente no, es muy nítida la imagen, ¿verdad? Y tienen también la solicitud a la Policía Nacional para que hagan con mayor frecuencia esos recorridos por aquí. Bueno, la verdad que es la primera vez en la comisaría del barrio, ya me conocen, porque cada vez que hay incidentes en la escuela yo voy a la comisaría, hago la denuncia, la última vez entraron a robar la huerta, que es la huerta de los niños, llevaron todas las verduras que había, eso también hicimos la denuncia y hoy volví a ir a hacer la denuncia y que por favor si pueden hacer su recorrido nocturno, ¿verdad? Porque ahora estamos sin muralla, sin protección perimetral, ya que se está haciendo la construcción de la muralla. Entonces la muralla antigua se sacó y estamos desprotegidos en esa parte de la avenida Pinedo.